Música Esa fue mi novia, lo quiera o no lo quiera Música Y digo que fue mía, es pa' quitarle el limón Música Al vato presumido, que trae de novia así Música Y ahora no me quieres, me importa muy poquito Música Y si ande con cuidado, porque yo soy maldito Música 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 Ya quedó, pariente Y ya vamos a salir muy oscurones